Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, Santo, de mi sanidad y próspero año nuevo. Ahí está el copa. ¿Le hago un azul? Sí, para la virgencita. Buenos días, aquí vamos a empezar con la prevención de la Virgen de Guadalupe. Buenos días a todos y estamos viendo la imagen de la virgencita de Guadalupe, que el diácono Fernando está bien contento, bien animado. ¡Y arriba la virgen! Entonces estamos esperando a los peregrinos que ya vienen en camino y con la ayuda de Dios, este año se ve mucha gente participando, muy animados y muy contentos. Así es que bendiciones para todos y que nuestra virgencita nos ayude en esta caminata y en esta jornada. ¡Feliz día, Madrecita querida! ¡Feliz día, Madrecita querida! ¡Feliz día, Madrecita querida! Tuvite luxpons gratie, oh Maria, causa nostre latitie, oh Maria. Iubilate cherubim, exultate serafim, consonante perpetim, salve, salve, salve. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, este es el programa Aprendiendo y Viviendo la Fe. Este es el área de Palm Desert, Coachella, Plansprin y todos los residentes de esta área nos ven. En primer lugar, ¿por qué le quiere dar gracias hoy a nuestra Virgencita Morenita hoy en este día? ¿Por qué le quiere dar gracias? Pues son muchísimas las cosas que tengo yo que agradecer. Son muchas las bendiciones. Siempre vengo cada año y sobre todo cada año siempre todas mis peticiones son para ella porque es una gran intersexora sobre Dios, nuestro Señor. Y cada que tengo un problema o cualquier cosa que yo quiero pedir, siempre se lo pido a ella con todo mi corazón. Y cada año vengo con todo mi corazón a agradecerle por todas las bendiciones que da sobre mi familia. Especialmente en esta ocasión por mi mamá que le hicieron una cirugía muy fuerte de los ojos. Y estaba muy bien, quedó muy bien gracias a Dios y por la salud de mis hijos y mi salud y pues infinidad de cosas. Bueno, nos unimos a su oración también de agradecimiento a la Virgencita hoy en este día. Y la otra cosa es, ¿la primera vez que viene y participa de esta peregrinación o cuántas veces ha participado de esta peregrinación? Es el quinto año que viene. Es el quinto año. Y cada año con más ganas, con más alegría, con más bendiciones. Sí, con más amor y más fe y mucho amor. Vemos que está muy bonito lo que está usando ahorita. ¿Es la primera vez que lo trae o también ya son cinco años que lo usa? No, creo que son como tres años. Es que es mi traje tradicional de mi tierra, de Nayarit. Platíquenos un poquito de eso, a ver. Pues es el traje de huichol, es el traje típico de Nayarit. Y pues lo hace embordado a mano, es de manta y pues me siento muy orgullosa porque es parte de mi cultura de México, de Nayarit. Estoy viendo también que también, pues sí, está muy colorido, muy bonito, pero entonces es de Nayarit este traje. Es típico de Nayarit. ¿Lo siguen así usando? ¿En qué momentos lo usan ustedes? ¿En qué? ¿Para fiestas o...? Pues para eventos especiales de la iglesia, sobre todo para mí significa mi humildad hacia la Virgen. Hay un grupo también de Nayarit que se visten así, pues es lo típico, ¿verdad? ¿Y el significado de...? Es un ojo de Dios, le llaman allá en Nayarit. Lo más que aquí le pusieron a la Virgen, también borrado de colores, es parte de lo mismo del traje. Pues yo pienso que por último una voltecita, ¿no? Para ver, para... sí, sí, para ver cómo está el trajecito, a ver, déjeme detenerle esto. Mira, ahí está una bolsita, está la parte de atrás, la manta, el sombrero. El sombrero, ¿qué es lo que tiene arriba el sombrero? Ah, pues nomás lo borran y le ponen estas cositas. ¿Para el sonido? Sí. Oh, qué bueno, ¿no? Pues muchas gracias, sí. Ay, gracias a usted. Aquí estamos viviendo la fe. En tu caso. Mira, en mi caso yo le doy muchas gracias. He recibido muchas bendiciones y por eso cada año estamos aquí, tratando de ayudar, siempre he caminado. Llevo cinco años caminando y ahora, gracias a Dios, me tocó manejar y aquí estamos sirviéndole en todo lo que se puede. Y este... y parece que está todo muy bien ahorita. Está todo... está saliendo todo muy bien y vamos muy adelantados. Esperamos que lleguemos un poquito más temprano de lo debido de los años que se ha llegado a Coachella. Y este... y parece que todo está bien. Como te ha tocado cinco veces, ¿cómo ves la participación de la gente? O sea, en cuestión de... hay más, hay menos, el día... ¿Qué opinas tú de la participación de la gente? Respecto a la gente, parece que vienen un poquito más mejor que otros años. Ya han agarrado práctica y el tiempo, el clima nos está ayudando bastante. Está muy bonito y gente nos está ayudando más de lo debido. Se están comportando muy bien y con respecto a la policía nos están ayudando también mucho. Y pienso que tenemos más gente de otros años. Hay más gente, un poquito más gente, pero todo está saliendo bajo control. Pues sí, nos unimos así con él a esta acción de gracias, a estas bendiciones que Dios nos da. Y sí, la gente que no esté bien o la gente que vea, pues ojalá y tenga la dicha de... Pues la gente que está participando de la prevención es una dicha. Es algo inexplicable. Y ver la fe, la alegría, la energía cuando la gente anda caminando. Entonces, si le toca ser parte de esta prevención, qué dichoso. Y si no, el próximo año o la próxima vez que la tengamos, ya sabe, prepárese. Y esto le sirve también para darle a Dios un poco de lo que nos da a nosotros. Gracias. 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 Bueno, pues nos encontramos aquí nuevamente esperando la prevención, los que vienen en la prevención. Ellos continúan caminando, siguen con esa fe enorme, esa fe grande. Y bueno, con un día maravilloso que la Virgencita Diosito nos está regalando hoy en este día. Y todos contentos, todos llenos de energía, todos llenos de alegría, todos llenos de felicidad. Por tantas y tantas bendiciones que nuestra Virgencita nos da. Como vemos también, mucha gente está esperando a que lleguen aquí los de la prevención para poder agregarse. Pues sí, más y más gente es la que nos está acompañando hoy en este día. Entonces vemos como, pues sí, es una enorme y enorme y enorme y larga fila de personas de Guadalupán o soy en este día. Y pues también gracias a todas las personas que han sido, no sé, pacientes, con los gestos de amables que nos dan al cruzar. Inclusive con las que nos preguntan que qué está pasando. Entonces, pues es un día de alegría, es un día de dicha y de goce para nuestra Virgencita Morenita y para darle gracias a Dios. Pueden escuchar a los de las danzas, el grupo de danzantes. Tenemos un padre que nos acompaña también desde Pan Spring. Y aquí toda la gente muy motivada. ¡Por la calle, por la calle, por la calle! Y ahí están los camarones. ¡Alnimo! ¡Que viva! ¡Por abajo, por 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 abajo. Salve, salve, salve Regina. Salve, 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 salve. Salve, 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 sal ¡Suscríbete al canal! Ánimo Vemos como tantos conocidos Ánimo Puros compadritos y comadritas Mira con la imagen de la Virgen de Guadalupe Qué bonita No lo vi Ahí está Va como turnando Sí, sí, tiene música A no ser que vengan más atrás Ánimo Ánimo Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Amén Aparte que nos dejó Fernández Y qué bueno, ¿no? Estoy en donde hay pasajeros de tiempo Sí, sí, sí Le aprecio a mí a la gente Sí, pero no soy bueno para esto, me da miedo el micrófono Ya como que tantas veces ya como que nada, ya como que me relajo, pero la gente que se acerca como que... Todavía no Vamos a ir el quince de diciembre a Santa Cruz no 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 No, 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 no. para caer en la tierra. Todos queramos que el pueblo de los pies sepan que comenzaron a hablar de un pueblo extraño, de voz y el espíritu de los movimientos. Padre Dios, que te pasa en el cielo, santificado sea como donde venga el nuestro truco de oro. Haga así Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es por ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es por ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestra gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestra gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestra gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestra gracia. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres, y bendito es el cuerpo de tu Dios. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Dios, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Oh Jesús mío, perdamos nuestros pecados, líbranos del infierno, y desgraciamos especialmente a las más necesitadas de Misericordia. Jesús, que te salve a los niños, buenos días. Jesús, que te salve María, que te salve María, que te salve María, que te salve María. ¡Suscríbete al canal! Un saludo de parte del Padre Alan Rodríguez desde aquí, desde el programa Misioneros del Valle de Cochela. En esta ocasión quiero mandar mi bendición y mis saludos en este tiempo privilegiado del Adviento. La Iglesia nos otorga estas cuatro semanas, cuatro domingos, para prepararnos, para recibir a alguien especial, Jesucristo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Estas cuatro semanas, estos cuatro domingos, domingos de Adviento, estamos en un tiempo de esperanza. La pregunta es, ¿qué esperamos nosotros los cristianos? Muchas personas esperan pegarse la lotería, esperan un mejor trabajo, esperan un aumento de sueldo, esperan una casa, esperan, esperan, esperan. Esperan muchas cosas que pueden dar un sentido a nuestra vida, material, pero no el sentido verdadero, que es Dios reinando en nuestro corazón. ¿Para qué nos estamos preparando en el Adviento? ¿Qué es lo que esperamos? Un niño que va a nacer en un pesebre. Si el año que viene volvemos al tiempo de Adviento y revisamos nuestra vida y sigue igual, significa que no estamos viviendo a plenitud estas cuatro semanas. Es tiempo de interiorizarnos, es tiempo de ver en nuestro corazón que hay que cambiar, es tiempo de ver adentro de nosotros que hay que perdonar, es tiempo de ver dentro de nosotros cómo podemos ser mejores seres humanos para preparar nuestra vida, para que sea nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, el mejor pesebre donde el niño Dios pueda nacer. Es un tiempo también de familia, es un tiempo para que ustedes puedan orar y reflexionar con sus cónyuges, con sus hijos. ¿Qué significa para nosotros ser cristianos? ¿Qué significa para nosotros el prepararnos para la Navidad? Recuerden que el Adviento significa venida. Ese Dios que está dispuesto a dejar al cielo por un momento para venir por nosotros aquí en la tierra y viene a salvarnos, a traernos paz y alegría. Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de preparación para recibir con gozo a nuestro Salvador, al niño Dios, que Dios le bendiga. El Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán porque el poderoso Hachobras, grandes por mí, su nombre santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación, en generación proclama mi alma. Conmigo. Proclama mi alma. Fuerte. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Esa es forma. Música latinoamericana. En la Florida. No, los ángeles. Dios hace cosas grandes. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Hola, ¿qué tal amigos de Aprendiendo y Mediendo la Fe? Les saluda Eduardo Beráster y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Si sientes un orgullo muy cerca de ti, un ángel llevando para recibir todas tus oraciones y llévalas a tu cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo, todo sobre la luta, hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto a la luta, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, Si sé que está lleno de ángeles de Dios, pues el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia salera, ella canta, ella baila, ella brilla, comprea, enfrenta al infierno y visita el mar. Mi nombre es Gustavo Hernández. Telma Hernández. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la Renovación Carismática. Queremos hacerle la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo que Dios los bendiga! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo que Dios los bendiga! ¡Ajau! Sacaste de Egipto a Israel Y lo hiciste pasar el Mar Rojo a nuestro Padre Israel ¡Conmigo! Aleluya, aleluya, aleluya Esta es la noche en que todos los que creen en Jesús Son arrancados de sus pecados se agregan a los santos de Dios Esta es la noche en que rodas las cadenas de la muerte Cristo asciende desde el abismo, Cristo resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo